Con un aumento de un 100% en el presupuesto, esta mañana el alcalde de nuestra ciudad, Jaime Bertín, anunció que se abrieron las postulaciones para el Fondo de Iniciativas Ambientales Locales, FIAL. La finalidad es darle más cabida a proyectos ambientales en nuestra ciudad. El tema del medio ambiente es un tema que nos debe preocupar a todos. Y en ese esfuerzo donde se compromete el municipio, la comunidad y otros actores, yo creo que también hay que poner los recursos necesarios para que esto resulte. Es por ello que hemos tomado la decisión este año en el municipio de Osorno de aumentar un 100% el fondo que estaba destinado hace años atrás. Teníamos un capital de 5 millones y este año lo hemos aumentado a 10 millones. De tal forma que sean mucho más las organizaciones y mucho más las líneas que participen en la área de buscar soluciones a los problemas ambientales de esta comuna. El fondo incluye iniciativas respecto a implementación de puntos de reciclaje, reforestación de especies nativas, contaminación atmosférica, manejo de residuos sólidos, protección y hermoseamiento de espacios públicos, así como también programas de prevención de daño ambiental y capacitación sobre educación ambiental, incluyendo por primera vez en esta oportunidad educación sobre tenencia responsable de mascotas y capacitación, lo que organismos afines al cuidado de mascotas catalogaron como un avance muy positivo. Estuvimos leyendo las bases y hay tres líneas de acción que van directamente relacionadas con la tenencia responsable de mascotas. En una de ellas, que es un monto más alto, de 750 mil pesos, que va directo a la educación. Educación en tenencia responsable. Nuestra agrupación Educano Sorno se dedica exclusivamente a eso, a la educación en tenencia responsable. Siempre hemos visto fondos que tienen que ver con las vacunas, la despacitación, la esterilización. Pero me alegra ver en esta línea de acción nueva educación. El Edil hizo el llamado a postular a todas las organizaciones, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro con sede en Osorno, así como también recalcó la responsabilidad de todos los osorninos de cuidar los árboles y espacios verdes. Yo creo que uno es que participen de este fondo que es realmente importante, hay unas líneas realmente entretenidas donde la comunidad puede hacerse parte y de trabajar entre ellos, para hacer el bien dentro de sus barrios. Pero lo más importante yo creo que es el llamado a todos los jóvenes especialmente, que de alguna forma de repente por entretención, toman estos arbolitos que hemos plantado y los rompen. Cuando rompen una rama de esos árboles, están rompiendo dinero. Dinero que cuesta al municipio y por ende que cuesta a cada uno de los osorninos. No es plata de una persona específica. El dinero que se rompe ahí es plata de todos los osorninos, incluso de quienes lo están rompiendo. Por lo tanto, tomemos conciencia, a todos nos gusta tener una ciudad bonita, agradable, limpia, ordenada y los árboles son parte importante de esto. Fíjense que todos los años estamos colocando cerca de mil árboles y una cantidad importante de estos se destruyen, pero yo creo que no nos van a ganar. Vamos a hacer todo lo posible para que año a año vayamos colocando más árboles y esta ciudad realmente sea lo que todos soñamos. El plazo para entregar los proyectos es hasta el día lunes 31 de julio del 2017 a las 13.45 horas en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Osorno. Las bases y formularios de postulación podrán ser retirados en el Departamento de Medio Ambiente ubicado en calle Amtower 933. Además, se encontrarán disponibles en la página web www.municipalidadosorno.cl.